Soy una madre soltera de tres niños y la verdad es que este proyecto para mí ha sido un gran avance. Me siento muy emocionada porque todo lo que he puesto aquí ha sido con mucho esfuerzo para mí. Y bueno, agradeciendo a todos sinceramente, a la Municipalidad, a Belmina Plaza por darme a mí la oportunidad de estar aquí. Estas cosas las haces por ti y por tus hijos y sácalos adelante. Vamos a estar contigo. Gracias al alcalde hemos pasado a la formalización, ya no vendemos en las calles. Acá tenemos nuestros productos más seguros y tenemos variedad de productos. Cambio grande porque estamos ahora de que pasamos a ser ambulantes, ahora tenemos nuestra gran tienda que pueden venir.